La Amazonía boliviana tiene un enorme potencial económico. Pero tenemos bastante presión ya ganadera. El Estado apuesta por su desarrollo, pero nunca a cualquier precio. No quiere producir lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Argentina, donde ya se produce con semilla transgénica. Garantizar la soberanía alimentaria es el gran desafío frente a la ampliación de la frontera agrícola y el cambio climático. Los brasileros consideran altamente fértiles las tierras bolivianas. Desde 1990 empezaron a adquirirlas en el proyecto Lowland. Amazonía, preservando nuestro legado natural. El mal llamado desarrollo alternativo perjudicó a esta Amazonía. La explotación agrícola podría exterminar con la fertilidad de estas tierras. Mientras una agricultura que tradicionalmente trabajamos como yo, no se gana. Cuando usted compra un producto que viene de recolección o de transformación del bosque, usted está haciendo conservación. La seguridad alimentaria es uno de los ejes de la agenda patriótica. A nivel departamental tenemos 17% de desnutrición crónica en menores de 5 años. Luego tenemos anemia en menores de 5 años de 72%. Estamos diciendo que de cada 10, 7 al menos están con anemia de nuestros niños en el departamento. Estos municipios están en el altiplano, pero también hay desnutrición en los valles. En el caso de las mujeres, el 34% tiene anemia. Hemos identificado que cuando una mujer no tiene una buena alimentación, puede incurrir en que el feto, el niño, también pueda nacer con malformaciones, incluso con el tema del síndrome de Down. ¿Qué políticas se están desarrollando para bajar estos índices? Los municipios cuentan con pocos recursos y muy pocos trabajan en las unidades de nutrición integral que la ley establece. En nuestro documental Bolivia por una alimentación segura y soberana, analizábamos con expertos cómo alcanzar una seguridad alimentaria plena. Recapitulemos. Ya hemos visto que la seguridad alimentaria es la disponibilidad y el uso de los alimentos de un modo adecuado y sostenible en el tiempo. Muy bien. La Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce, naturalmente, todos los derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos. Uno de estos es el derecho a la alimentación. El artículo 16 señala Toda persona tiene derecho al agua y la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. La agricultura en Bolivia está como dividida en dos. Una es la agricultura de valles y tierras altas, que es fundamentalmente pequeños productores, y mucho de agricultura familiar. La fuerza productiva es capaz de alimentar a todo el país. Y bueno, en el otro lado del país, en el oriente, la agricultura es más empresarial, que además se produce en un sistema de monocultivo. Ese mismo gusano luego entra al choclo y se lo come. Este gusano come y defeca, come y defeca. Y esa defecación se transforma el día de mañana en hongos. Esos hongos se los comen los pollos y nosotros nos comemos a los pollos que comen ese hongo. Hay lugares donde el gusano gogollero arrasó con toda la siembra de sorgo. Los productores apuntan a la sequía como una de las causas favorables para el desarrollo de este gusano. Estamos consumiendo ese maíz transgénico, pero no así a nosotros como agricultores bolivianos, no se nos está permitiendo sembrar. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se libere y que se nos permita a nosotros sembrar este maíz. Porque están viendo cómo está el cultivo de maíz ahorita, totalmente destruido por el gusano. Pero en el caso del maíz, se vendió mucho la tecnología como resistente a insectos. Si tú aplicas algo que los va a matar, un herbicida o un insecticida, la evolución es tan rápida que rápidamente genera resistencia. O sea, al cabo de algunas generaciones, esa hierba o ese insecto ya no lo vas a matar con ese herbicida. Nosotros decíamos que no, incluso en las reuniones lo decíamos que no. Pero también hay que ser muy claros. A partir del año 2000, yo soy hija de productora, soy productora, hija de productores. Y hemos vivido la diferencia de producir, en el caso de la soya, una soya convencional a una soya transgénica. La soya convencional, vamos a decir, producía 1.3 toneladas en el mismo chaco, con la misma tensión, con todo. Y la soya transgénica quizás arriba de 2 toneladas. Químico, con eso ya sacan, pues ahí ya ganan, pues. Mientras una agricultura que tradicionalmente trabajamos como yo, no se gana. Ahorita comparando con ese precio, mi producto está cayendo. Igual que su precio voy a vender. Se estaría utilizando lo que es carburo para la maduración de ciertas frutas en el lugar. ¿Eso fue la causa de la exclusión? Eso fue. Ya que el mismo produce una sustancia química que desprende lo que es fósforo, eso habría provocado lo que es la explosión en el interior del lugar. Sí, podría causar algún tipo de daño en lo que es la salud, a lo que tenemos nosotros tipicamente conocimiento, de que puede dañar, ya que, como ustedes saben, los frutos deberían ser madurados naturalmente, y no someterlos a elementos químicos para la maduración de los mismos, ya que estos son para consumo nuestro. Para bichos ya meten insecticidas, contactos sistémicos. Después para hierba, y ahorita yo estoy con mano, estoy trabajando, pero ellos meten herbicida directo. ¿Qué van a trabajar por eso? No hay caso trabajar extensiones de naturalmente, porque no vas a alcanzar recursos humanos, es más caro sale. Esta es una descripción de la realidad actual. Ahora la cuestión pasa por determinar cómo encaramos este desafío. ¿Cuál es el estado? Yo diría que el estado, a nivel de Pando, está menos alterado que en el caso del resto del Beni. Bacadí es una población que, si bien somos amazónicos, nos consideramos la capital de la Amazonía boliviana, pero tenemos bastante presión ya ganadera, de agricultura. Yo creo que estamos en un camino más hacia la agricultura, más a sacar o a talar el bosque. Entonces yo creo que tenemos serias dificultades en Bacadí y lo podemos ver eso cuando comparamos mapas o imágenes satelitales de años anteriores. Porque ellos no lo vean tanto de la parte ambiental, no lo ven ellos como lo estamos viendo nosotros. El productor a veces no. Yo lo que quiero es ganar plata, pero la parte de la mara, el cedro, o las plantas frutales, es a 40 años, pero ellos quieren es comer, entonces hay que darle otra alternativa. Nosotros con el programa Maneja Modelo estamos implementando hacer hortaliza en los sistemas agrofugetales, arroz, maíz, yuca, plátano. Así, con dos sogas y un cuchillo, trepan un árbol de 30 metros de alto y en medio de la Amazonía, es que comunarios de Santa María, una población próxima a River Alta, consigan recolectar el azaí. Un fruto amazónico que ayuda a prevenir el cáncer, retrasa el envejecimiento, ayuda a perder peso, aumenta energía y eleva las defensas del sistema inmunológico. La recolección de este fruto además se convierte en una oportunidad económica para las familias, que por décadas se han dedicado solo a la recolección de castaño. La comunidad de Santa María, con el apoyo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, ha logrado instalar hace unos meses una planta procesadora de azaí, en un proyecto que permite que la pulpa de este fruto llegue hasta la mesa de los riberalteños. Entonces, nuestra visión siempre fue no vender materia prima como tal, sino darle un valor agregado para buscar nuevos mercados y salir fuera de acá de por venir y que nuestra gente tenga una opción de vida, que ellos puedan depender no solamente de los municipios, de las gobernaciones, de los gobiernos nacionales, sino que ellos puedan depender de sus propios emprendimientos. Entonces, como municipio, hacemos las gestiones, coordinamos, buscamos financiamiento para fortalecer este tipo de emprendimiento para que ellos puedan ser impulsados y puedan salir adelante. Un manejo sustentable de los recursos naturales es la clave para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Más del 17% del territorio boliviano son áreas protegidas y parques naturales. Pero allí, en el paraíso, también surgen problemas. Nosotros vivimos de la naturaleza, del azaí, del majo, pero ellos viven de la madera, entonces es muy diferente. Bolivia debe garantizar su seguridad alimentaria. Pero también hay desnutrición en los valles. En el caso de las mujeres, el 34% tiene anemia. La agenda patriótica se centra en ese aspecto. No hay caso trabajar extensiones de naturalmente, porque no vas a alcanzar recursos humanos, más caros salen. ¿Estamos preparados ante este desafío? La Amazonía boliviana. Tierra de múltiples oportunidades, pero también genera ambiciones. En algunos casos, demasiadas ambiciones. Las malas prácticas en el pasado dieron lugar a la explotación ilegal de la tierra y el bosque, ocasionando el crecimiento de la informalidad en 85%. Cada año se desmontaba 250.000 hectáreas. Se quemaban 5 millones de hectáreas. El 87% de la madera del mercado interno era ilegal. ¿Por qué cree que de repente la Amazonía se sigue fortaleciendo, sigue permanente, no? Ya le decían los territorios indígenas, porque los municipios nos dan plantines, entonces, o sea, reforestamos, en otras palabras. Cumplimos con los reglamentos, entonces. Pero el empresario no, el tala nomás y desmonta y se va, ¿no? A menos si es en territorio indígena, ¿no? Vamos, hacemos la entrega, hacemos la plantación de los plantines, involucramos estudiantes, involucramos la juventud, involucramos a la junta vecinal. Esa ya es una responsabilidad de ellos. Los campos de ganadería queman las tierras y esta quema llega y nos perjudica en los sistemas que tenemos nosotros de cultivos de diferentes frutas tropicales de nuestra población. Nosotros vivimos de la naturaleza, del azaí, del majo, pero ellos viven de la madera, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Y eso, ahí hay un choque, hay un choque entre nosotros mismos, ¿no? Entre los mismos amazónicos. Mientras en París se buscan salidas al calentamiento global, la Amazonía boliviana enfrenta varias amenazas. Avance de la frontera agrícola, la explotación petrolera, apertura de caminos, la contaminación de los ríos por la actividad minera. ¿Cómo poder frenarlos? La comunidad internacional es consciente del enorme potencial de nuestra Amazonía. Bolivia tiene el 46% de toda la diversidad biológica del mundo, con ecosistemas que van de la Amazonía a los Andes. Más del 17% del territorio boliviano son áreas protegidas y parques naturales. En Bolivia, el valor de las exportaciones de frutas batió récord. En el primer semestre de 2016, se acumuló 3,1 millones de dólares. Significa un incremento de 42% respecto al primer semestre de 2015. Los principales países que compraron esta fruta boliviana fueron Holanda, Reino Unido, Italia y Uruguay. Esto es para que vean, también habitualmente no abordamos el tema de las frutas, todo lo que se puede hacer y cómo mueve una economía. Es el uso sostenible de la tierra acorde a la vocación productiva que se tenga. En este caso, podría ser la forestal, la conservación de la biodiversidad o ecoturismo u otros que se tengan. El 2009 se publicó el libro rojo que enumera a las especies en extinción en Bolivia. Uno de ellos es el toro roí enmascarado que habita en el área de Hamburgo, San Vicente, en Riberalta. La zona fue declarada área protegida el 2003. La ordenanza no se difundió y el hábitat natural del pajarito sigue amenazado. Riberalta atrae a los birders o especialistas en aves que llegan al Beni para observar de cerca a diferentes especies en su hábitat natural. Dos cueros de sicuría anaconda. De esta manera, el director de Pofoma daba a conocer el decomiso de huevos de peta, cueros de lagarto y víbora en los ríos del Beni, como también la gobernación seguirá trabajando en la preservación de la fauna silvestre. También está haciendo un programa de repoblamiento de tortugas y tenemos playas en el río Mamoré señalizadas donde se están cuidando los nidos. Ahí es donde han ido los depredadores. El comandante del segundo distrito Naval Mamoré manifestó que es un compromiso velar por la fauna silvestre y hacer el control en los espejos de agua y que no exista la casa indiscriminada de los animales y especies silvestres en el departamento. Próximos 30 años que aquí la Amazonía, esta zona de la Amazonía podríamos perder 50% de las especies que tenemos. Podría ser que todo este bosque amazónico hasta 2100 o 2050 varíe un poquito el estudio pero que se podría convertir en pampa. Todos tienen claro que la apuesta por el desarrollo es fundamental pero no a cualquier precio. En tanto, se estudia un modelo de desarrollo sustentable. Y para el Instituto de Innovación Agropecuaria del INEAF el país no necesita usar transgédicos porque hay la suficiente producción alimentaria. En Bolivia el único producto agrícola permitido en el que se ha recurrido a la biotecnología para su mejoramiento tanto en calidad como en cantidad es la soya alimento que en la actualidad se comercializa en diferentes presentaciones y que tiene una regular aceptación de la población. La amplia variedad del resto de la producción agrícola boliviana a decir del experto en esta materia Félix Marza no requieren de la tecnología que modifique o agregue elementos y los convierta en transgénicos sino solo un acompañamiento convencional de la ciencia que asegure una buena cosecha. Nosotros como país tenemos el privilegio de tener por ejemplo una variabilidad genética muy muy digamos amplia y este no o sea rica en términos de quinoa en términos de papa en términos de maíz en términos de algunos rubros hortícolas entonces nuestra tarea es capitalizar aprovechar esa variabilidad genética. Marza señaló que si bien es una alternativa a la producción de transgénicos nuestro país no la requiere debido a que con los métodos convencionales ya se garantiza la seguridad alimentaria incluso con la posibilidad de exportar los excedentes. Uno de los problemas principales de la Amazonía es la ampliación de la frontera agrícola. Existen más de 3 millones de hectáreas que forman parte de la frontera alimentaria en Bolivia sin embargo también otras áreas están en peligro y tenemos en riesgo 2.1 millones de hectáreas más o menos en peligro de degradación y creo que algo similar se ve en Santa Cruz ya no donde también ya introducieron este modelo y que los cruceños mismos a veces lo pintan como si fuera muy bonito pero hay anillos de pobreza cada vez más grandes en Santa Cruz también y hay no sé cuántos bancos de Brasil en Santa Cruz que muestro dónde va esta plata directamente a Brasil o a otros países entonces claro algunos empresarios se pueden hacer ricos con esto pero otros no. Nosotros dentro de las políticas obviamente manejamos el de conservar el medio ambiente no deforestar estamos con un proyecto de recuperación de barbechos áreas degradadas pastizales estamos incentivando motivando a la población de que no necesariamente necesitamos tumbar el bosque para vivir de la Amazonía o de la tierra estamos con un proyecto con fondo indígena de mecanización de 300 hectáreas de áreas degradadas hemos sembrado ya 27 hectáreas de frejol hemos sembrado 80 hectáreas de maíz y estamos por iniciar la siembra de 47 hectáreas de arroz Brasil tiene un modelo de desarrollo económico en la Amazonía Brasil es todavía el país que mayor superficie amazónica tiene es enorme la Amazonía brasileña el interés del Estado brasileño se concentra en la explotación de sus recursos naturales en Bolivia la visión es diferente la Amazonía tiene un inmenso potencial económico en Bolivia el valor de las exportaciones de frutas batió récord la ampliación de la frontera agrícola está en debate que se enfoquen a otros cultivos el desarrollo sustentable es la única alternativa Brasil tiene un modelo de desarrollo económico que se aplica en la explotación de los recursos naturales de la Amazonía Brasil es todavía el país que mayor superficie amazónica tiene es enorme la Amazonía brasileña y lo que han deforestado es lo que conocen como el arco de deforestación que es desde Bolivia hasta el océano Atlántico la embocadura del río Amazonas digamos entonces hay una tremenda área que han ido avanzando con ganadería principalmente y atrás viene también la agricultura mecanizada más al sur principalmente tiene un potencial hasta ahora subutilizado subaprovechado una cantidad de recursos de biodiversidad forestales maderables no maderables no ictícolas que en el país todavía nos están aprovechando nos está obteniendo los beneficios que se podrían obtener que ha generado cierto desarrollo en partes de Brasil para algunos sectores digamos cuando vamos a la frontera Brasil-Bolivia vemos un estado con infraestructura con desarrollo con industria los niños en bicicleta hospitales de cuarto nivel trabajo etc pero no vemos una selva una amazonía frondosa somos fronteras con los hermanos brasileros y ellos nos meten harto pescado de azuí de criadero entonces a un costo bajo y entonces los intermediarios cogen todo ese pescado y ya no nos quieren comprar otro pescado quisiéramos tener así como hay en el Brasil que ahí todo controlan el pescador que no tiene permiso para pescar le quitan todo y lo meten hasta preso entonces el pescador que coge un pescado pequeño que está fuera de las normas en el Brasil también va a ser castigado y entonces nosotros también nosotros por ejemplo aquí en el río tabuamano también tenemos alta invasión de los de los brasileros que se meten porque tenemos toda una frontera abierta ya el Brasil ha tenido problemas de que ha querido cambiar este patrón de desarrollo productivo sustentable en armonía con el potencial que tiene la Amazonía pero en el Acre por ejemplo han visualizado acciones de ganadería intensiva han desmontado para tener actividades pecuarias y no han tenido éxito y que han hecho volver a la origen y eso que es sistemas agroforestales a partir de frutas nativas amazónicas y ahora están recuperando el bosque con plántulas de castaña mejorada para poder recuperar la almendra amazónica que tiene un excelente mercado internacional en Bolivia la ampliación de la frontera agrícola aún está en debate han habido presiones a nivel de los campesinos con la salida de la ley 337 con las multas que se aplicaron porque hay unas multas que se aplican de acuerdo al reglamento de la ley forestal 11 de enero en Hotel Los Tajivos de Santa Cruz en presencia de empresarios agropecuarios y productores de alimentos el presidente Evo Morales promulgó la ley 337 ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques según el primer mandatario a través de esta ley el estado toma la decisión de dar una oportunidad a legítimos propietarios y poseedores legales de tierra que han deforestado los predios en el pasado sin ninguna autorización prácticamente todas las comunidades indígenas campesinas y empresarios privados o ganaderos tienen multas porque luego de la promulgación de la ley han tumbado bosques entonces hoy día con las imágenes satelitales eso es fácil establecer todos han tenido multas que no se han pagado producto de eso también ha salido una ley denominada 337 que tienen que sembrar para que se le condone esa multa pero por ese hecho han habido presiones del sector campesino principalmente pero yo creo que más allá de esa presión como conflicto social lo que ha habido es que a medida que crece la población crecen las necesidades de tumbar el bosque muchos propietarios pequeños que habían han vendido su tierra a empresarios más grandes y eso sí que han tumbado el bosque pero tenemos también esos impulsos comerciales que amplían la frontera agrícola que no respetan la amazonía y que la transforman en uso agrícola ampliar las fronteras agrícolas y no ver que lo que lo que se debe hacer es más bien el modelo de manejo sostenible sustentable mejorar los rendimientos de producción más que ampliar fronteras nunca vamos a poder recuperar la biodiversidad de un bioma amazónico pero podemos recuperar la productividad para que no tengamos la necesidad de abrir las fronteras agrícolas más para que podamos producir lo que necesitamos de estas áreas bueno yo creo que más una presión a nivel de empresarial de búsqueda de alimentos más que una presión social a nivel de conflicto sino yo diría más para poder sacar el bosque tumbar el bosque que avance la frontera agrícola bolivia bolivia cuenta con el amparo de una legislación acorde con la filosofía del estado que es la protección de la madre tierra sin embargo las presiones de los industriales del agro están sobre el tapete la cuestión es qué modelo debe aplicarse si las necesidades alimentarias crecen exponencialmente sin duda la amazonía puede también contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria con los productos que tiene y a partir de una actividad agropecuaria de subsistencia o mixta como sistemas agroforestales o sistemas agro silvopastoriles que convergen con este patrimonio natural podemos lograr esta seguridad alimentaria la seguridad alimentaria no solamente refiere a temas agropecuarios sino a todos los alimentos que provienen de zonas y sistemas de vida también de bosques o con bastante importancia en temas de pesca y piscicultura es justamente hacer un vínculo entre lo que es la seguridad alimentaria y lo que es el manejo sustentable del bosque que antes se manejaban de manera separada se hacía todo lo que era desarrollo de bosque por un lado el manejo del bosque pero por otro lado la seguridad alimentaria entonces la FAO lo que encuentra es un poco ese modelo de gestión que vincula ambos la agricultura tradicional es bien para la producción agrícola para el autoconsumo la seguridad alimentaria pero cuando queremos generar ingresos a los productores a la familia tenemos que desarrollar una tecnología un nuevo modelo de producción en el campo donde genera la producción de frutales la amazonía en bolivia es una parte significativa del territorio nacional es decir tiene una importancia grande para el manejo del medio ambiente en el territorio boliviano y por lo tanto también tiene una importancia grande para la seguridad alimentaria y eso hace con que la gente comercialice su producto su materia prima y generar ingresos para la familia ¿qué modelo de desarrollo es preciso aplicar en la amazonía? que te permita que la gente que vive en el bosque tenga un sustento a lo largo de todo el año ¿cuáles son los riesgos que se deben asumir tomando en cuenta los rigores del cambio climático? hemos durado una lluvia entre 4 y 5 días entre la humedad hoy día media ola nuevamente está vaporizando y vemos que está seco ¿están preparadas las comunidades para asumir este desafío? el modelo de desarrollo económico de Brasil destaca la potenciación de su industria agrícola en Bolivia el concepto es diferente se apuesta por el desarrollo pero no a cualquier precio el cambio climático y los problemas están sobre el tapete la respuesta la tiene el estado si hacemos datos un poco estadísticos de cuánto se ha incrementado la temperatura desde el año 92 al 2017 en la Amazonía hemos incrementado 2.2 grados centígrados de temperatura la castaña representa el 70% de la generación de ingresos económicos de la ciudad de River Alta debido a la deforestación la falta de agua los incendios forestales y sobre todo el cambio climático la producción de castaña se ha reducido a tal forma que familias de zafreros que son quienes recolectan los cocos de castaña del monte amazónico los campesinos que tienen árboles de castaña en sus comunidades fabriles que procesan la castaña y la población en general sufre una crisis económica que hace que se pregunten cómo llevarán el pan hasta sus hogares nosotros somos unas 15 mil familias que nos dedicamos al rubro de la castaña trabajando con empleadores y también así particularmente hacemos ese trabajo campesino indígena todos somos zafreros taxistas todo ese conjunto de personas ahora estamos ya con el problema del bajón de la castaña porque no hemos sacado ni siquiera el 50% de la producción que estamos acostumbrados la conclusión un poco de los especialistas en este tema es que el principal factor que provocó esta baja producción es la falta de lluvia en estos años anterior a esta producción la lluvia que llegó tarde que fue más concentrada que en otros años y eso tiene que ver mucho con la deforestación en Brasil cada vez que las lluvias ya no llegan como antes porque es el bosque que produce lluvia si sacas el bosque ya la lluvia ya no llega como en otros otros tiempos como estamos acostumbrados porque estamos ahora sintiendo el cambio climático mayormente nosotros porque nunca lo hemos sentido así la situación entonces teníamos una montaña tan hermosa por ejemplo que nos duraba una lluvia entre 4 o 5 días la humedad hoy día media ola nuevamente está vaporizando y vemos que está seco la tierra a todo esto uno de los mayores riesgos reside en los rigores del cambio climático estamos en todo el mundo enfrentando el cambio climático y Bolivia está particularmente sufriendo entonces una de las tareas es mantener zonas como la Amazonía en su estado natural también en la Amazonía vemos que hay mucha calor hay el cambio climático hoy en día vemos que las plantaciones que se siembran el arroz el maíz tiene sus problemas cuando hay sequía bueno se muere muchos recolectores de castaña que se internan por 3 meses a la selva para sacar la almendra aprovechan esos ingresos para subsistir todo el año la recolección se redujo en algunos casos a solo 2 semanas por la poca cantidad de cocos de castaña que se encontraron en la Amazonía veniana y pandina con deudas en el banco las familias riberalteñas sienten como el cambio climático ha generado esta crisis sin precedentes entre Pando y la provincia va a caer 10 y ya estaríamos hablando más de 22 mil familias esto yo creo que en el futuro no puede continuar así justamente porque si seguimos así vamos a terminar con la Amazonía vamos a terminar con las zonas que nos proveen con un clima un poco más estable de lo que tenemos hoy entonces ¿cómo cómo nos adaptamos a estos efectos climáticos? sembrando árboles reforestando estas áreas entonces tratar nomás de cuidarla por ejemplo y que no tumben muchos árboles porque eso es mayormente el sostén que tenemos nosotros acá en la Amazonía y que verdaderamente también entre los pescados si no cuidamos nuestras lagunas lo terminan también igual se nos va a secar no vamos a tener agua dulce y lamentablemente después va a ser la guerra por el agua hemos visto las implicaciones que tendría una apuesta directa por la ampliación de la frontera agrícola para organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación FAO la alternativa pasa por potenciar la producción natural lo que estamos tratando es que cómo haces un manejo de un sistema agroforestal que te permita que la gente que vive y trabaja en el bosque que vive del bosque tenga un sustento a lo largo de todo el ciclo a lo largo de todo el año entonces cómo generas un manejo sostenible por ejemplo que un tiempo se dedique a la castaña el otro tiempo al majo al azaí el otro tiempo puede hacer que sea un manejo sistémico integral a lo largo del año que permita también inclusive diversificar el riesgo para eso siempre nos dan plantines de mara y copazú y árboles maderables siempre ellos nos dan para no estar montes así impelables llegados a este punto la pregunta es cómo encarar el desarrollo económico de estas comunidades la bolsa tiene 70 kilos entonces nosotros muy difícil de traer en una moto porque el camino se hace muy feo muy feo entonces las motos se arruinan pero a veces sacrificamos y traemos en las motos pero hacemos un negocio con las empresas lo que pasa es que la persona que trabaja con castaña en esta época precisa ya de dinero y bueno tiene que caer a manos de los como te puedo decir de los comerciantes los que vienen y compran la castaña los que están esperando con la plata pero te pagan el precio que ellos mejor les conviene entonces ¿qué hacemos ahora? porque el efecto es que hay poco para recoger por tanto hay pocos ingresos para el productor de castaña lo que tenemos que hacer entonces sustituir de alguna forma el empleo que falta al compañero productor de castaña donde la gente está acostumbrada de vivir con el bosque del bosque el bosque es vida para los campesinos los indígenas gracias a los empresarios aquí siempre han vivido de bosque desde la goma la castaña y ahorita se van dando nuevas oportunidades sin quemar hacer chacos pero sin quemar entonces no estamos dañando la biodiversidad y el bosque no de la zona sin embargo el azaí es solo el inicio porque se plantea procesar más frutos como el copo azul el cacao el majo y la palma real si tú te llevas dos arrobas de yuca que cuesta 20 bolivianos son 40 bolivianos y es mucho de pesado pero te llevas tres botellas o dos botellas una botella de aceite majo ya tiene 100 pesos hay una diferencia grande tanto en lo económico como en el peso pero mayormente la gente digamos del campo ellos necesitan su efectivo a ellos no les interesa si nosotros tenemos no tenemos espacio ellos quieren que otros sean su producto y le paguemos y mayormente no hemos comprado toda la cantidad que hemos requerido el año pasado porque no tenemos mercado mercados son chicos son pequeños que no podemos alcanzarlo incluso nosotros tenemos un azaí que tiene un mejor valor nutricional que el peruano eso ya es un avance yo he visto hemos visto en muchos países hasta en los Estados Unidos en Nueva York bares de aceí como no vamos a poder posicionar en nuestro mercado local pero además en todos los países productos naturales es importante el trabajo que hace la ciudadanía los medios de pedir alimentación más sana es fundamental pero también tenemos muchos recursos que podemos aprovechar que con un pequeño impulso económico que con una capacitación que con un buen manejo de mercado se pueden sacar productos aquí con altos valores nutricionales con altos valores comerciales entonces necesitamos más que todo el impulso económico financiamiento para que estos emprendimientos puedan salir adelante las comunidades amazónicas se preparan para enfrentar el desafío de la seguridad alimentaria tenemos muchos recursos que podemos aprovechar que con un pequeño impulso económico que con una capacitación que con un buen manejo de mercado se pueden sacar productos aquí con altos valores nutricionales con altos valores comerciales entonces necesitamos más que todo el impulso económico entonces la necesidad teníamos que por ejemplo en este mes que hay pescado en el mes de septiembre octubre harta producción del pescado que el pescado está arribando tenemos que tener nuestra venta que vendemos todas las semanas a veces nos quedamos saturados porque no hay venta y ahora mire con nosotros un registro sanitario ahora nosotros vamos a poder exportar nuestro pescado a nivel nacional también están preocupados por la ampliación de la frontera agrícola el cambio climático es una realidad que ha modificado los modelos de desarrollo en la Amazonía Boliviana el desafío es mayúsculo el camino se hace muy feo muy feo entonces las motos se arruinan pero a veces sacrificamos y traemos en las motos llegados a este punto la pregunta es cómo encarar el desarrollo económico de estas comunidades decenas de familias viven del aprovechamiento de castaña cacao y otros productos podemos hablar de plantas de chocolate hasta de 80 años y una planta de 80 años te da para que yo viva viva mi hijo viva mi nieto y su hijo de repente bueno y ahí como ya la escala no nos llega más bueno yo prefiero coger chocolate y no meterme la almendra porque si estás hablando cargo una caja de almendras se juega entre 26 a 30 kilos y cargo una roda de chocolate son 11 y medio no me voy a dos o tres horas adentro del monte no lo cargo no me llueve me llueve me puedo caer con mi almendra me puedo romper el apéndice cualquier cosa estoy aquí en el chaco viene una lluvia me vengo a la casa tranquilo es una robita la inundación que sufrió este sector el año pasado redujo la producción de cacao sin embargo la comunidad de Miraflores a la cabeza de don Mario Guari Cartagena va poco a poco reponiéndose y cosechando el cacao que en gran parte es enviado a la fábrica de chocolates para ti de sucre orgullo que por lo menos ya que digan bueno tienen ustedes un buen un buen chocolate porque al principio no teníamos se nos rechazaba no compro azúcar porque más bien vendo porque lo junto el jugo vendo jugo y no solamente en el refresco sino también lo vendo como parte medicinal entonces también hay que darle utilidad como digo los conocimientos entonces pero te sale un chocolate con una fragancia exquisita por ejemplo hemos mandado de aquí he sacado a los que ustedes de repente a través de la prensa se han llegado se han entrevistado por ejemplo hemos mandado dos años consecutivos y las dos veces he ganado el premio cada año el salón del chocolate de París acoge a los maestros chocolateros más importantes del mundo y designa cuáles son los mejores uno que está entre los mejores 17 proviene de la selva amazónica pandina Bolillo de estar orgulloso que hemos salido digamos de un buen lugar y Latinoamérica porque hemos ido a competir con el mundo un indígena como yo trate de manejar todas las situaciones pero a través de la ayuda que tenemos de diferentes organizaciones lo toman como que el departamento de Pando es un departamento 100% homazónico que somos como tal pero también tenemos muchos recursos que podemos aprovechar que con un pequeño impulso económico que con una capacitación que con un buen manejo de mercado se pueden sacar productos aquí con altos valores nutricionales con altos valores comerciales entonces necesitamos más que todo el impulso económico en los últimos años el aprovechamiento del azaí es fundamental para las familias de la Amazonía de hecho azaí majo copozú y sinini están considerados super alimentos por su alto valor nutricional el majo es una producción que para nosotros ha sido la solvencia que hemos tenido es lo que nos ha sustentado todo el año y la sustenta todo el año porque si tú te llevas una ropa de majo tienes a tres pesos son 60 bolivianos entonces si llevas dos latas son 120 bolivianos ese es tu ingreso diario cuando vendes majo lo pisa ahí para que de grano y si lo sacas aceite porque el aceite juega un papel muy importante es economía para nosotros las que vivimos de eso entonces el aceite también cuesta hemos comenzado a venderlo en tres pesos la botella ahorita vale 100 bolivianos una botella de aceite de majo o sea que si tú llevas tres botellas de aceite de majo tienes 300 bolivianos es un alimento para nosotros el azaí es una pequeña bahia redonda de color morado que crece en racimos una palmera de azaí llega a producir entre dos a tres racimos su sabor exótico y fuerte es símbolo del trabajo que hombres y mujeres de la región amazónica realizan desde su cosecha hasta su transformación la gente le miraba a veces se nos reía porque estábamos vendiendo azaí este está vendiendo azaí el primer paso ponemos el peso sobre la manía el azaí tiene bastante hierro bastante minerales antioxidantes ahora quebramos el racimo y descendemos si es uno el maduro nos saca lo que es la grasa del corazón de las válvulas entonces eso es muy importante para nosotros porque nos regula la presión y nos fortifica todo lo que son los glóbulos rojos entonces estamos nosotros nutridos de eso para conocer un poco más de este maravilloso superalimento visitamos la comunidad de Trinchera en el municipio El Porvenir localizada en el departamento de Pando distante a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Cobija en este lugar un grupo de jóvenes comunarios desde hace dos años ha decidido dar el siguiente paso no solo producir sino empezar a manufacturar el producto con el fin de que más personas conozcan y aprovechen el fruto así iniciamos en el 2016 fue de una forma como te digo artesanal difícil porque solo tuvimos el apoyo de la comunidad al inicio ahora con las máquinas que contamos y con el ambiente entonces nosotros podemos procesar 300 kilos diario nosotros estamos ya con el tercer año en este rubro que es un rubro nuevo en el departamento si en sí el azaí es un producto que es una fruta milenaria desde siempre hubo pero recién se lo está haciendo el aprovechamiento recién se le está dando el énfasis en el país en sí pero es la castaña el producto por excelencia de la amazonía el 75% de la población económicamente activa de la amazonía se dedica al aprovechamiento de la denominada nuez amazónica ya nos basamos a hacer el derivado de la castaña que ya está aquí como lo pueden ver molida para hacer los panes vamos a hacer los panes de castaña puedo sacar que yo lo dé esa caja de castaña por decir ahorita 130 están pagando la caja de castaña y yo voy a hacer mil bolivianos y de ahí de esos mil ya le voy a recortar todos los ingredientes y voy a tener una ganancia pero es haciéndolo porque si uno no lo hace pues entonces dice un poquito la flojera mejor lo vendo ahí y me siento con 130 que ahorita yo lo agarro y me voy a Puerto Rico y no traigo más que una cosita y se acaban la población amazónica tiene las raíces tan firmes como sus árboles hoy día es un momento histórico el lanzamiento oficial de la primera ruta turística que nosotros vamos a tener en el departamento de Pando y aquí en el municipio de Porvenir es la ruta del pescado como ustedes ya bien la conocen es lo que hoy día vamos a hacer el lanzamiento oficial junto con todo este equipo de trabajo que ustedes ven aquí al frente el turista llega a cobija hay un taxista que lo trae acá a desayunar acá en aquí en el balneario Palma Real en el kilómetro 1 donde el turista que puede degustar ahí la señora hay un grupo también de señor gastronómica que ya son calificadas para preparar todo tipo de pescado restaurantes paseo en marquitos pizca tradicional esquí acuático paseo a caballo deportes de playa helados y jugos de frutas tropicales cocina tradicional y comida gourmet después de esa visita de unos 10 minutos que hace el turista nosotros lo recogemos y nos lo llevamos por el río hacia la comunidad de Cachuelita abajo y entonces la necesidad teníamos que por ejemplo en este mes que hay pescado en el mes de septiembre octubre harta producción del pescado que el pescado está arribando tenemos que tener nuestra venta que vendemos toda la semana a veces nos quedamos saturados porque no hay venta y ahora mire con nosotros un registro sanitario ahora nosotros vamos a poder exportar nuestro pescado a nivel nacional aquí estamos poniendo una bolsita de medio kilo donde la embasadora va a hacer su trabajo en este momento sale el embalado del pescado envasado al vacío por eso su temor reside en el modelo agroindustrial temen que este acabe con su modo de vida cuando usted compra un producto que viene de recolección o de transformación del bosque usted está haciendo conservación usted está ayudando a que nosotros no nos dediquemos a tomar 10 20 hectáreas para hacer monocultivo o para hacer otro tipo de cultivos para intervenir el bosque entonces eso es algo importante que se tiene que resaltar y se tiene que hacer conocer a nivel mundial si se la quiere a la Amazonía de pie si se la quiere colaborar a la Amazonía si se quiere que no se derribe los bosques entonces tenemos que dar énfasis en lo que tenemos dentro de la Amazonía Música 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 Música